Todo lo que digamos no tiene peso en este momento, porque obviamente no tomamos las decisiones nosotros. Simplemente cada entrenador desde su lugar comenta algo que ya se hace todos los días repetitivo. La gira que no te hace entrenar pretemporada, los inicios de temporada que no empezás con una forma física ideal para competir durante toda una temporada larguísima. Pero bueno, cada uno tiene sus necesidades y evidentemente nosotros nos tenemos que ir acomodando. Ir viendo de qué manera los chicos pueden responder mejor, ir buscando la forma de entrenar para que compensen la cantidad de partidos que se vienen encima. Pero desgraciadamente no tenemos ningún tipo de peso, sobre todo los entrenadores. Posiblemente los jugadores sí, porque son los que juegan y si ellos no juegan, esto no avanza. Posiblemente los jugadores sí, porque son los jugadores sí, porque son los jugadores sí, porque son los jugadores sí. Por lo menos componen también lo tenemos que encontrar los jugadores sí, porque son los jugadores sí, porque son los jugadores sí.